¡Adi, hombre! ¡Manuel Zerpa! Te conocimos en Tierra de Talento, pero para Tierra de Talento, chipiona. Totalmente, la verdad que Tierra de Talento ha sido una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi vida. Tú eres más chipionero que las tres piedras de la playa. Se llama un poquito tu pueblo, ¿no? Totalmente, la verdad que Tierra de Talento ha sido una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi vida. Tú eres más chipionero que las tres piedras de la playa. Se llama un poquito tu pueblo, ¿no? Se llama un poquito tu pueblo, ¿no? Eso seguro. Aquí tenemos el castillo, el titularado, y fue construido por los árabes, ¿no? Y la verdad que tiene mucha historia, ¿no? El castillo ha sido una cárcel, ha sido la casa de un párroco, ha sido un cuartel de la Guardia Civil, y hoy día pues es una oficina de turismo. El castillo es una pasada. Yo llevo muchos años aquí viviendo. Y el castillo es una pasada, es muy bonito, ahí se hace la boda, ya hubo boda. ¿Eso qué son, cangrejos o no es? Sí, wow. Son grandes, ¿no? Oh, pedazo de cangrejos, ese mi amigo Zarafaga. Dame un momentito, ¿vale? Me paso más. Genial. Espera, la que voy a liar. Don Alfredo Zarafaga. ¿Qué tal? Es usted el autor de esta obra. El autor de esta obra, sí. Pues mira, yo soy el cangrejo de la Arifia Berrucosa, que es un cangrejo autóctono de la zona. Los cangrejos están hechos con materiales que ya tienen memoria de Chipiona. O sea, lo hemos hecho con llantas de camión, estas son farolas de urbanismo. El macho está apoyado en el muro porque precisamente ellos vienen a la tierra. Tiene la particularidad, digamos, que dependiendo de cómo cojan la marea lo vas a ver de una forma o de otra. El agua siempre va jugando aquí en este trabajo, ¿no? Cuando va llenando, pues ve cómo el agua entra y sale por estos agujeros que tiene de las chapas de andamio, que es una gozada. Yo tengo aquí una medalla para entregar al cangrejo más grande de la costa de Andalucía. Y creo que es uno de estos dos. Así que con tu permiso. Gracias, Fredo. De nada, a ti. Gracias a ti. Viendo las cosas más grandes que tiene Chipiona, no podía faltar el monumento a la más grande. En lugar a dudas es la más grande que ha dado este pueblo y a los cipioneros es un orgullo. Es uno de esos monumentos que sigue con vida, porque aquí viene la gente no solamente a visitarle, sino a hablar con ella y a cantarle. Es como una diosa, ¿no? Porque en su época y ahora fue una gran referente como símbolo de mujer, de revolucionario. Avenida Rocío Jurado. Tenía que tener Rocío Jurado, la más grande, somenida en el pueblo, ¿no? Pues si me permite, Manuel, yo le tengo que poner la medalla de oro a la más grande aquí en Chipiona, ¿vale? Ya, si hubiera tenido yo mi guitarrita, hubiéramos tocado una cosita más grande y esto ya hubiera sido la guinda del pastel, ¿vale? Pues te digo una cosa, Chipiona tiene magia y hoy lo vais a comprobar y vamos a empezar por esto. Mira, nada por aquí, nada por allá. A ver qué tienes en la orejita, por aquí. Mira, 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 mira. Mira, 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 yo veo mi arma, ya podemos tocarle algo, ¿no? ¿Qué pasaba? Manuel, enhorabuena Eres un tío fantástico Un virtuoso de la guitarra Y llevando como hacía Rocío Jurado El nombre de Chipiona por toda España Por todo el mundo Gracias Los cangrejos más grandes Rocío Jurado, la más grande Y aquí cerca tenemos algo Que también es lo más grande de España Vaya el castillo pinchable que tenéis ahí atrás Increíble, el más grande de España Vente conmigo allí Y vamos a competir tú y yo Por el todo o en nada ¿Te atreves? ¿Te atreves tú? ¿Eres capa? ¿Eres capa tú? ¿Cómo te llamas? Yo Javi ¿Y tú? Javi también Estoy encantado Que los Javi somos los más chulos ¿Nos vamos, maestro? ¡Amonos! ¡Amonos! Se ha tomado en serio a su papel ¡Amonos! 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 Gracias por ver el video.